Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos otra vez a este canal. Yo soy Ima, para los que no me conocen. Y bueno, en este canal hago videos de mi vida. Más que nada son blogs o pensamientos que me vienen a la mente o compartiendo cualquier cosa que aprendí. Así que bueno, te invito a suscribirte y a seguir viendo. Estoy muy contenta de estar otra vez aquí. Ya tengo una semana, o sea, desde la semana pasada, que volví a hacer videos. Yo hacía videos antes, pero había parado un poco. Y bueno, quería compartir algunas cosas que han pasado, como un estilo update. Hay cosas importantes que han pasado y que no he guardado el recuerdo. Y pues quiero que se guarde el recuerdo, que se guarde bien todo. Y nada, pues pienso que las redes sociales siempre, bueno, la gente o las personas tendemos a compartir las cosas alegres para guardar esos recuerdos bonitos. Y a mí me encanta ver cuando una persona vive cosas lindas. Siento como la felicidad. O sea, es como que cuando alguien comparte su felicidad, yo me siento feliz también y me emociono con las cosas que pasan. Si bien sabemos que las redes sociales no son la realidad completa, porque también hay cosas que no se comparten ahí o que son menos probables que se compartan o no se ve mucho. Pero bueno, en fin. Yo quería decirles pues que en este tiempo que he estado sin hacer videos han pasado muchas cosas. Una de ellas es que ya mi esposo y yo tenemos más de un año de casados. Eso pasó en enero de este año. Y bueno, es increíble para mí como el tiempo pasa. Si ustedes vieron los videos de la boda y del sellamiento que están en este canal, se habrán dado cuenta, ¿no? Quizá, no sé si les pareció que pasó rápido o no, pero a mí me pareció que pasó muy rápido. Díganme ustedes, no sé. Y bueno, ha sido un año genial. O sea, yo de verdad pensaba cuando antes de casarme la gente siempre escuchaba que decían como que hay el primer año es el más difícil y no sé qué y muchas cosas así. Pero bueno, quizá pudo haber sido difícil en el sentido de que hubo muchos cambios y cosas nuevas, pero en realidad para mí ha sido felicidad. O sea, como en general felicidad absoluta. Y es algo muy genial. Eso, este, nosotros, bueno, disfrutamos nuestro aniversario tranquilos, cómodos. Somos muy sencillos, así que no hicimos nada grande, pero fue muy bonito. Y eso pasó mientras no hacía videos. Otra cosa también que pasó fue que compramos nuestro primer apartamento aquí en Francia y eso es algo que a mí me emociona mucho, a Dudu también, porque es un logro grande y pues sí, estamos muy contentos por eso. Ya que bueno, antes de casarnos incluso nosotros habíamos dicho pues que obviamente queremos comprar nuestro lugar propio y pues sí, es genial. Es como, o sea, antes estábamos alquilando un lugar y pagábamos obviamente una mensualidad y todo eso y ahora estamos pagando una mensualidad pero en nuestro propio lugar. O sea, es diferente pagar cada mes un alquiler a pagar cada mes algo tuyo, que sabes que en algunos años va a ser tuyo, tuyo. Entonces, eso a mí me pone muy contenta y a Dudu también. Y es otra cosa que ha pasado en este tiempo que no hemos hecho videos o que no he hecho videos. ¿Y qué más otra cosa? Yo creo que, bueno, el hecho de que estoy trabajando también es algo que ha pasado que me pone muy contenta, muy emocionada. Porque cuando llegué aquí yo dije, bueno, obviamente voy a trabajar pero no pronto porque tengo que aprender bien el idioma y es un poco difícil porque, bueno, primero está como la adaptación al país y también como a todo lo nuevo y eso y el idioma sobre todo. Entonces, bueno, es como, para mí no fue tan sencillo y a la vez, bueno, ahora estoy trabajando y me siento bien contenta. Aún sigo aprendiendo el idioma, sigo teniendo mis clases, sigo haciendo todo lo que tengo que hacer para poder aprender bien. Pero bueno, ahora se añade el hecho de que trabajo y eso me gusta mucho porque me ayuda también a aprender el idioma, porque es otra forma muy importante del aprendizaje y a la vez, por supuesto, ahorrar y también mi progreso se ve, ¿cómo se dice? O sea, progreso gracias a eso. Entonces es algo genial que ha pasado también. Y bueno, justamente ahorita tengo que irme al trabajo, pero eso era lo que quería compartir, como esas alegrías. Y también quisiera saber ustedes en qué están, o sea, en qué están ustedes en este momento. Que, claro, antes podíamos conversar por comentarios y ahora mismo podemos hacerlo, así que espero sus comentarios, que me digan en qué están haciendo y todo. Igual podríamos conversar un poco más de cada tema que he compartido aquí, si les interesa. Igual, todo déjenlo en los comentarios. Y pues sí, eso es lo que quería compartir, esas pequeñas alegrías. Y nos vemos en el siguiente video. Yo pienso hacer un video por semana, así como lo hacía antes. Al menos un video por semana, ¿no? No sé si haga más o no sé, pero al menos uno. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video. Cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!